para realizar esto nos vamos a la sección de método editar y una vez que estemos en la pantalla de edición del método vamos a seleccionar la parte de global setup en global setup vamos a encontrar esta sección que es el tiempo máximo después de una calibración continua la norma indica que deben ser 12 horas para propósitos prácticos voy a usar tres horas para poder mostrar cómo se observa esto algo importante a mencionar es que esta característica únicamente se encuentra en el modo ambiental una vez que ya lo habilitamos el siguiente paso consiste en salir y a realizar el análisis una vez que el análisis se complete el siguiente paso es habilitar este control de calidad para evitar el control de calidad nos vamos a la sección de los banderines y seleccionamos el tiempo después de la calibración continua aquí en esta sección buscamos tiempo de calibración vamos a la sección de calibración continua y aquí está tiempo y pedimos que nos lo muestre importante le damos ok y observamos que se iluminan en rojo aquellos muestras que pasaron más de tres horas o de lo que hayamos establecido en nuestro método después de que ocurrió la calibración continua es decir a las 8 13 y aquí ocurriría la falla y ahí subsecuente el criterio marca 12